Las clases son grabadas Para las personas Que apenas están entrando hoy Para que sepan No es obligatorio Poner la cámara Si quieren no la ponen Si quieren la desactivan Está bien La clase pasada Les presenté un nuevo tema Que fue el presente continuo El present continuos Pero entonces quedó A la mitad Entonces voy a volverlo a explicar Desde el principio Para que Entremos como en contexto No quedemos como perdidos Bueno Ok De present continuos What is the present continuous tense Or present continuous Present progressive O present continuous También se puede llamar Present progressive O present continuous Entonces son para Ok I use the present continuous To talk about options Which are happening now Es decir Se usa Para hablar acerca De acciones Que están pasando En este momento En este preciso instante Entonces Acciones que están ocurriendo En este momento En el momento En el que se está hablando También se puede usar Para hablar del futuro Pero eso lo explicaré Más adelante Entonces En este momento Vamos a centrarnos Solamente en el presente ¿Cierto? Bueno For example Ellen is having a bad At the moment Ellen is having a bad At the moment Ellen se está bañando En el momento En este momento Right now Mark Is talking To her manager Right now Mark Is talking To her manager En este momento Mark Está hablando Con su gerente Mark Is talking To her manager Ok Let's learn To make Affirmative Sentence Vamos a aprender Cómo hacer Oraciones afirmativas Usando el presente Continuous Entonces Para ello Debo usar El sujeto The subject Birth to be Plus Verb With ing Entonces El sujeto Que es I You He She It We You And they ¿Cierto? Que son I Es yo You Tú He Él She Ella It Que es para cosas O animales También We Nosotros You Ustedes Y they Ellos ¿Listo? Recordemos El birth to be También Que lo vimos Am Entonces I am Yo soy I am ¿Cierto? You are Tú eres You are He is Él es O él está She is Ella está O ella es It is Lo mismo Está We are Nosotros estamos You are Ustedes están Y they are Ellos están ¿Cierto? Bueno lo digo Un poco más rápido Porque esto ya lo hemos visto Bueno entonces Además del sujeto El birth to be Debo usar Los verbos con ING O sea La acción Con el ING O sea Al verbo le agrego ING Al final Entonces está I am Working Por ejemplo I am Working Estoy Trabajando Yo estoy Trabajando I am Working You Are Working You Are Working Tú Estás Trabajando Bueno Recordemos que Work Es el verbo Trabajar Se escribe W O R K Work Ese es el verbo Trabajar Si le agrego ING Le agrego ING Entonces diría Trabajando Ando O sea El ING En inglés Vendría siendo En español Como Ando Endo La terminación De esos verbos Cuando decimos Ando Endo ¿Cierto? Entonces Trabajando Ya es Gerson Muy bien Lo escribiste Súper bien You are Working Tú Estás Trabajando He is Working Él está Trabajando He is Working She is Working Ella está Trabajando It is Working It is Working Está Trabajando We are Working Nosotros Estamos Trabajando We are Working You are Working Ustedes Están Trabajando They Are Working Ellos Están Trabajando Trabajando Away Before And And In Ing Entonces Si el verbo Termina E Debo Quitarla I Antes De poner El Ing Bueno Entonces Ejemplo For example Smile Smile Es Sonreír Se Escribe S M I L E Smile Que es Sonreír Entonces Si le agrego Ing Al final Debo quitar Esa E Smile La E Del final Y agrego Ing Y es Melida Pero Entonces No No se Escribe Se escribe Con I Eso Herson Very good Smiling Es como Escribir Smiling Pero Entonces Se pronuncia Smiling 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 Entonces Smile Smile Que sería Sonreír Y smiling Vendría Haciendo Sonriendo Sonriendo Ok Other Tambor Otro ejemplo Que termina en E Otro ejemplo De verbo Que termina en E Es take Escribe 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 A K E Take Take Y Agrego Entonces Debo quitar También la E Del final Y Poner La ing Muy bien Melida Yes Excelente Bien Roberto Very good Sería Taking 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 Entonces Take Tomar Y taking Tomando ¿Cierto? Bueno Ok Changing IE To Y Esta es otra Regla Entonces Cambiar Bueno Digamos If the verb Ends With An I IE Change It To Y Before Adding I NG Si el verbo Termina Con Un IE Termina en Una I Y una E Cambio esto Por Una Y Antes de agregar El I NG El ING Here Are Certain Samples Acá Hay algunos ejemplos Entonces Está Lie L I E Si ves que termina En I E Entonces Cuando lo voy a convertir En presente Continuo Debo quitar Debo quitar La I Y la E Y poner En cambio Una I Y luego Si agrego ING Yes Roberto Very Good Con L Yes Gerson Excelente Lie Y Lying Entonces Lie Es mentir Y Lying Mintiendo Lying Ok And Other Example Is Die 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 Escribe Die Miren que también termina en una I Y en una E Entonces quito esta I Esta E Y pongo una I Griega Y luego si agrego ING Entonces sería Die Morir Y Die Dying Muriendo Dying Con Ingriega Yes Very good Melina Muy bien Herzen Yes Excellent Ok Let's Continue Doubling The Consonant If If a Ver Ends With A Bowel And A Consonant And The Last Sylable Is Stressed Double The Consonant Before Adding ING Entonces Si Esta es Otra Regla Si un verbo Termina Con una Vocal Y Una Consonante Y La Última Sílaba Es Entonada Es Acentuada Entonces Debo Hablar Bueno Duplicar La Consonante Antes De Agrega ING Here Are Certain Samples Bueno Acá hay unos ejemplos Por ejemplo Valga la redundancia Prefer 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 Entonces Vemos que Bueno Se escribe así Tal como se Como se Pronuncia Prefer Entonces Vemos que Termina En una Vocal Que es La E Y En una Consonante Que es La R Entonces Debo Doblar Esa Consonante Duplicarla La R Pongo Otra R Y Ahí si Pongo ING Yes Roberto Excellent Además Además de Además de eso La última Sílaba Está acentuada Pues lleva El énfasis Como el acento Prefer 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 Por eso Agrego Preferring Sería Preferring Preferring Y sería Con doble R Yes Yes Harrison Muy bien Admit Admit Se escribe A D M I T Admit Admit También deba La si levantanada En la última Admit Admit Entonces Y además de eso Termina con una I Que es la vocal Y una consonante Que es la T Entonces la T Debo doblarla Entonces pongo Doble T Y Y el ING ¿Cierto? Entonces quedaría Admitting Yes Harrison Excellent Yes Me dieron Excellent Admitting Entonces Admit Admitir Admit Admitiendo Muy bien Acá hay un ejemplo De una Con la que no Con la que Que no cumple esta regla Entonces no la debemos De duplicar Porque A pesar de que Si termina en una vocal Y en una consonante La si levantanada No es la última Sino la primera Tar Yes Tar Yes Tar Yes Entonces Tar Es la que lleva La si levantanada Entonces no Entonces se escribe Targering Con una sola T Sería T T A R G E T Así se escribe Target Y Sería Targering Con una sola T Yes Así muy bien Sería Targering Bien Entonces Tarjet 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 Objetivo Targering Objetivo O blanco Sería Pues es como Sí Bueno Continuamos Estaba mirando Acá los comentarios Yes Ok Start Ok Now Let's practice Vamos a practicar Let's practice Vamos a convertir El tiempo del verbo Agregando Ing Están en forma infinitiva Los verbos Y les vamos a agregar Ing Para convertirlos En su forma Progresiva En su forma Del presente Continuo Cierto Entonces está Walk Walk Que es caminar Se escribe W A L K W A L K Walk Y Quedaría Walking Yes Muy bien Muy bien Walking Yes Walking Con el Ing Simplemente le agrego Ing Y ya queda Caminando Estaría caminando Walking Estaría caminando Jump Saltar Jump Se escribe J U M P Yes Melita It's Jumping Jumping Yeah Jumping Jumping Simplemente agrego Ing Jump Teacher Yes Jumping Pero verdad que se le pone una Una consonante más Por ejemplo en jumping se le pone otra P No No porque Porque no está Mira que la regla dice que para duplicar Duplico es cuando termina en una vocal y en una consonante Ah ok Y en este caso jump termina en una M y una P Y estas dos son consonantes las dos Ok Thank you Ok You're welcome Yes Con hop Si aplicaría Very good Robert Draw Dibujar Draw Se escribe D R A W Drawing Drawing Excellent Drawing Agrego Ing Simplemente Easy Fácil Ok Talk Hablar Talk T A L K Talk Talking Yes Melia Simplemente Agrego Ing Talking Talking Push Push P U S H Push Empujar Push Push Yeah Pushing Pushing Very good Make Make Hacer Make Escribe Maki Con K M A K E Make Teacher Sería Making Solo que quitándole la E ¿Verdad? Yes Very good Making 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 Sin la E Muy bien Ahí aplicaría la regla de quitar la E Y pongo ahí en making Muy bien Making Have Tener H A V Y la E Have También Having 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 Cambio la E Por la E Ing Cambio la E Por Y quito Bueno quito la E Y pongo ing Muy bien Ok Smile Smile La que dijimos ahorita sonreír S M I L E Yes Smiling Smiling Sin Sin la E Smiling Muy bien Ok Hop Salto Hop H H O P Hopping Hopping Yes Hopping Pero Con Hopping Doble P Doble P Muy bien Hopping Yes Very good Hopping Porque vean que termina en una vocal y en una consonante Hopping Hopping Santana Antai 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 Se escribe Un Un tie U N T I E Antai Desamarrar Entonces Recuerden Ahí queda Antai E Muy bien Bienvenida Muy bien Roberto Antai Y agrego Antai Teca Antai 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 Ah no es Antain 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 Desamarrando Desamarrando Antai Antai Es desamarrar Y Antain Es desamarrando Muy bien Ok Run Escribe Run Run Correr Run Run Con WN Yes Very good Run Con WN Run Es la regla de Vocal y consonante al final Entonces Run Con WN Run Corriendo Run Excellent Muy bien Ok 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 Now Let's practice Listening Vamos a practicar Listening Escucha Van a escuchar Algo Y Tratar de Devinar Que es lo que Están haciendo Estas personas Listo Entonces Escuchemos Listen Carefully Ok The first Is a woman Ok What is she doing Que está Ella haciendo What is she doing Listen 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 Music No play a piano yes her son very good play in play in the piano excel en roberto play in the piano sería she is excellent cutting very good she is playing the piano she is playing the piano she is playing the piano play is the player describe p l a y y y le digo mas el verbo tocar es lo que ocasionó que el desastre ocasionó chicos eh paguen los micrófonos please gracias y alguien con el micrófono prendido ok vamos a escuchar la siguiente listen ah bueno ok what is he what is he doing que está haciendo él what is he doing ok what is he doing good night teacher eh he is watching tv yeah me leave every good yes eh ok re actually he is watching the news the noticias the news but it's but it's okay it's also correct it's i mean it's correct he is watching tv he is watching the news very good yeah él está viendo las noticias o él está viendo la televisión también se puede he is watching watching watch watch es el verbo ver se escribe w a t c h watch y agrego ing entonces sería viendo viendo las noticias de news ok ok let's continue vamos a seguir con el otro ok ah here the question is what are they doing que están haciendo ellos what are they doing they're swimming ah they are they are they are swimming Yes. Swimming. Swimming es nadando. Swimming. S-W-I-M. Swim sería el verbo nadar. Si agregó ing cumpliría con la regla de poner doble consonante. Doble consonante entonces sería con doble M y agregó ing. They are swimming. They are swimming. Excellent. Ellos están nadando. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Melida. Muy bien, Roberto. Yes. Excellent. Bien, Gerson. Swimming es S-W-I-M. M-I-N-G. Swimming. Ok. Vamos a seguir con la otra. S-W-I-M. Ok. The question is, what are you doing? What are you doing? ¿Cómo decir, I am cooking? Porque parece que no se habla con nada. I am cooking. Or we are cooking. Nosotros estamos cocinando también. We are cooking. O si estoy preguntándole a una sola persona sería, I am cooking. Yo estoy cocinando. Very good. Excellent. Porque pregunté, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? O ustedes qué están haciendo. ¿Cierto? Les estoy preguntando directamente. Ok. Very good. Cooking es C-O-O-K. Ese es el verbo cocinar. Cook. Con doble O. Y agregó ing. Entonces, cooking. We are cooking. Nosotros estamos cocinando. We are cooking. Con doble O. Con doble O. C-O-O-K. No se escribe con U. Ok. Ok. Let's continue. Seguimos con la última. Ok. What are they doing? What are they doing? They are... They are... They are... ¿Cómo es? Bien, Roberto. They are clapping. Clapping. Clapping es aplaudir. They are clapping. El verbo es clap. C-L-A-P. Clapping. Como termina en una vocal y en una consonante, entonces cuando lo convierto sería con doble P. Clapping. Yeah. Yes, Gerson. Excelente. They are clapping. Ellos están aplaudiendo. They are clapping. Muy bien. Top job. Bueno. Ok. Let's continue. Ok. Now, we are going to make positive sentences in present continuous tense. Ahora, vamos a hacer oraciones positivas o afirmativas en el presente continuo. For example, my dog is playing ball in the park. My dog is playing ball in the park. Mi perro está jugando pelota en el parque. Ok. Ok. Ahora vamos a tratar de hacerlo. Entonces, con I. Con I. Y el verbo have. ¿Cómo sería? Verbo have. Tener. H. A. V. E. I am having. I am having. Yes. Excellent. I am having. Estamos hablando en presente continuo. Entonces, pongo. Está el sujeto que es I. El verbo be sería am. Y el verbo con ing. Having. I am having fun of the circus. I am having fun of the circus. Me estoy divirtiendo en el circo. Bueno, y recordemos que podemos usar contraptions. Contraption. La contrapción sería am. Am. La I mayúscula, la apóstrofe y la M. Am. I'm having. Yes. Excellent. Bien, bien, bien. I am having fun of the circus. Y es lo mismo. I am having fun of the circus. Ok. Number two. She. Y el verbo give. Giving. Se escribe G, I, V, E. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Entonces, she. She. She giving. She giving. ¿Y el verbo to be? Yes, Miguel. He is. He is giving. She is giving. O she is. She is giving. She is giving. She is giving. Yeah. She is giving. She is giving money to the farmer. Ella está dando dinero al granjero. O si junto, y uso la contrapción, sería cheese. She is giving. She is giving money to the farmer. Ella está dando dinero al granjero. No podemos olvidar el ver to be. Es muy importante. Podemos decir she giving. ¿Por qué? Estoy ahí omitiendo el ver to be. Tenemos que ponerlo siempre. Cheese. Cheese giving. ¿Cierto? Ok. Number three. With they. Con el pronombre they. Y el verbo practice. Practice. P. R. A. C. C. T. I. C. E. Practice. Yes, Miguel. They are practicing. They are. They are practicing. They are practicing. Quitando la E, ¿verdad? Yeah. Sin la E, y pongo I en I. Muy bien. Practicing. Practicing. They are practicing. O, they are, they are practicing for the concert. Ellos están practicando para el concierto. muy bien ok number for my uncle my uncle y el verbo dance dancing se escribe dancing con c my uncle my uncle come is dancing dancing he is dancing yes he is dancing very good my uncle he is dancing yes para usar his también his dancing o my uncle is dancing cuando uso este sujeto my uncle no puedo usar la contracción voy a decir my uncle my uncle is dancing on the stage o puedo usar la contracción diciendo his 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 dancing his dancing is dancing on the stage él está bailando en el escenario o mi tío my uncle mi tío está bailando en el escenario y ejerce muy bien bien roberto excelente ok let's learn to make negative sentence aprendamos a hacer oraciones negativas entonces para las oraciones negativas uso el sujeto cierto pronombre personal yo tú él ella cierto hay yo y entonces va al primero el sujeto luego el bertubi y le agrego al bertubi el not enebo te not y el verbo en ing y ya conocemos la forma corta que es i'm not you're not you aren't you aren't you aren't he isn't she isn't it isn't we aren't you aren't they they aren't ok bueno entonces ejemplo i am not working o con la contracción i'm not working no estoy trabajando you are not working o con la contracción sería you're you perdón you aren't working you aren't working you aren't working you aren't working ah bueno entonces esta es tú no estás trabajando se traduciría tú no estás trabajando he is not working he is not working él no está trabajando con la contracción sería he he isn't he isn't he isn't he isn't working she is not working she is not working o she isn't working isn't working ella no está trabajando It isn't working. No están trabajando. We aren't working. Nosotros no estamos trabajando. Junto el are y el not, entonces aren't. We aren't working. Ustedes no están trabajando. They aren't working. Ellos no están trabajando. Entonces, isn't es para he, chi o it. Recuerden, para el singular. Isn't. Recuerden, se escribe I, S, N, apóstrofe y la T. Y aren't, aren't, es para el plural. Que es we, you y they. ¿Cierto? Aren't, se escribe A, R, E, N, apóstrofe y la T. Aren't. Ok. Now, we're going to make negative sentences in present continuous stance. Ahora vamos a hacer oraciones negativas con el presente continuo. Por ejemplo, my grandma isn't cooking in the kitchen. My grandma isn't cooking in the kitchen. Mi abuela no está cocinando en la cocina. Bueno, ahora con you. You y el verbo make. Se escribe M, A, K, E. Make. Hacemos la oración en negativo. You. Teacher, sería you are making. Sin rae, ¿verdad? Perdón, en negativo. Ah, sería entonces you aren't making. Yes, you aren't making. Very good. Bueno, pero acá en el chat también lo escribieron bien. Miguel, you aren't making. Excellent. Melida, yes. Perfect. You aren't making. You aren't making a very tasty cake. No estás haciendo. Ah, no. No estás haciendo un pastel muy delicioso. Ok. Alex. Siguiente oración. Con Alex. Es un nombre. Alex. Un nombre de hombre. Alex. Y take. El verbo take. T-A-K-E. ¿Cómo quedaría entonces? Alex. Yes, Melida. Muy bien. Isn't. Isn't. He isn't taking. Yes. Isn't taking. Alex isn't taking pictures. Alex isn't taking pictures. Alex no está tomando fotos. Ok. The next one. Jim. Jim. También es un nombre. Un nombre. Jim. Y el verbo cut. C-U-T. Cortar. Cut. Jim. Y el verbo cut. ¿Cómo se haría entonces? He isn't. Yes. He isn't. He isn't. He isn't cutting. Yeah. Very good. He isn't. Cut. 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 C-U-T. Cutting. Por si termina en la vocal y en una consonante. Recuerden. Entonces, doblamos la T. Cutting. Very good. Recuerden que es con U. Una. Es una U. Cutting. Ok. Jim. Jim isn't cutting a cucumber. Jim no está cortando un pepino. Ok. Tom and Anna. Tom and Anna. Acá hay dos nombres. Tom y Anna. Tom and Anna. Y el verbo go. Ir. T-O. Tom and Anna aren't going to the circus. Tom and Anna aren't going to the circus. Tom y Anna no van al circo. No están yendo al circo. No van al circo. Ok. Ok. Let's look up just no questions. Las preguntas de sí y no. Pues, se llaman así porque son preguntas donde respondo sí y no. ¿Cierto? Ok. Entonces, las preguntas, para hacer estas preguntas, debo primero de poner el birth to be. Entonces, acá cambia. Primero pongo el birth to be y luego el sujeto. No es como en las oraciones que pongo primero el sujeto y luego el birth to be. No. Cuando pregunto, debo poner el birth to be. Primero. Birth to be plus subject plus birth with ing. ¿Cierto? Entonces, el ver to be, el verbo to be, el sujeto y el verbo con ing. ¿Cierto? La acción con el ing. And question mark. El signo de interrogación. Question mark. Al final. Ok. Entonces, por ejemplo. Am I working? Am I working? ¿Estoy yo trabajando? Yes, you are. Yes, you are. Si tú. Si tú estás. Se diría como. Cuando respondemos en inglés, preguntas, respuestas cortas, no decimos solo yes, sino tenemos que decir, yes, you are. Dependiendo de la pregunta, ¿cierto? Are you working? Are you working? ¿Estás trabajando? Ah, o en este caso sería, ¿están ustedes trabajando? Are you working? No, we aren't. No, nosotros no. No, we aren't. Esa sería la respuesta corta. No, we aren't. Ok, la siguiente. Is he working? Is he working? ¿Está él trabajando? Yes, he is. Sí, él está. Yes, he is. Yes, he is. Sí. Sí. Muy bien, Roberto. Yes. Ok. Is she working? Está ella trabajando. Is she working? Entonces, le respondería, yes, she is, o no, she isn't, dependiendo si es sí o no. Yes, she is, o no, she isn't. Ok, finally, we are going to do, to make questions in present continuous tense. Vamos a hacer, entonces, preguntas en presente continuo. Entonces, yo les voy a decir una oración y ustedes me la dicen en forma de pregunta. For example, este es un ejemplo. For example. My cat is eating pizza. My cat is eating pizza. Mi gato está comiendo pizza. Esta es una oración afirmativa, ¿cierto? Entonces, para convertirla en una pregunta, debo cambiar el is de primero. Entonces, is my cat eating pizza? Is my cat eating pizza? And question marks, ¿cierto? Y el signo de pregunta al final. Yes, it is. Yes, it is. Por ejemplo, si digo yes. Yes, it is. Ok. First, your sister is watching the play. Your sister is watching the play. Tu hermana está viendo el juego. Entonces, acá, para pregunta, ¿cómo sería? Your sister is watching the play. Yes, excellent. Muy bien, Melina. Muy bien, Roberto. Is your sister watching the play? Is your sister watching the play? Entonces, primero pongo is, luego your sister. Is your sister watching the play? Y el, si no me preguntan. ¿Cómo respondería con yes? Yes, she is. Excelente, Melina. Muy bien. Yes, she is. Yes, she is. Very good. Ok, the second one. Your friends are going to the circus. Your friends are going to the circus. Tus amigos están yendo al circo. O van al circo. Is your friend in the circus? ¿Is o are? Yes, are. Es con are. Estoy hablando con, de varios amigos. Entonces, utilizo are. Are you? Are your friends? Era are you. Era are you. Are your friends is el circo? Are your friends? Going, el verbo, going to the circus. If, question mark. Ok. Are your friends going to the circus? Están tus amigos yendo al circo? Entonces, ¿cómo respondería con no? No. 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 No, you are. No. Yes, Miguel. Bien, Melina. No, they aren't. No, they aren't. No, they aren't. Very good. No, they aren't. Excellent. Muy bien, Roberto. Ok. The third one. La siguiente. They are making a concert. They are making a concert. Ellos están haciendo un concierto. They are making a concert. Entonces, ¿cómo? Pregunto. ¿Sería como, are they? Are they? Yes. Very good. Are they making a concert? Are they making a concert? Sí, voy a responder con yes. Sería yes. Yes, they aren't. Yes, they are. No, they aren't. Porque aren't es para cuando digo con no. No, they aren't. Y si digo yes, sería yes, they are. Ok. Yes, they are. Bien, Roberto. Muy bien, Melina. Yes, they are. Very good. And the last one. La última. My cousin, my cousin is playing in the circus. My cousin is playing in the circus. Playing. Ok. Entonces, mi primo está jugando en el circo. O mi prima. My cousin is my cousin is my cousin is my cousin playing in the circus. Is my cousin is my cousin playing in the circus? ¿Mi primo está jugando en el circo? No. ¿Cómo digo con no? No. ¿Cómo respondo? No. 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 He isn't. Excellent. He isn't. Yes. He isn't. Very good. Good job. Excellent. Excellent. Entonces, mi primo está jugando en el circo. No. Él no lo está. ¿Cierto? Is my cousin playing in the circus? No, he isn't. Ok. That's it for today. Es todo por hoy. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo súper bien? Yes. Muy bien. Yes. Excellent. Ok. 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 Entonces, nos vemos. El lunes. El lunes. Sí, ya. Ahorita sí. Sí hay clase el lunes. Ya no es festival.